Invita el director de cultura del municipio de Solidaridad, Ramiro José Ancona Lara, a que la ciudadanía en general apoya la iniciación de pequeños artistas que están exponiendo sus obras en el Centro Cultural Playa del Carmen, esto como parte de las actividades de verano que se ofrecen para este periodo vacacional. El funcionario explicó que son 30 las obras expuestas entre dibujos y pinturas con técnicas de cartoncillo, óleo y acuarelas, además de cientos de figuras con temas diversos hechas en plastilina. Se llama Eitan Rochinger, es un niño de origen austriaco, pero pues ya es más caribeño que el boquinete, desde aquí pinta como una especialidad, pinta ojos tristes y él tiene en el rostro una sonrisa hermosa congelada que nos hace percibir el interior a través de sus obras de arte. Y hay otro niño que también, que tiene nueve años, que está haciendo figuras en plastilina, lógicamente su imaginación es amplia y comienza haciendo desde Hombres Arañas, Batmans y hasta las figuras de Ankiberts, estas le intercambian con los alumnos de allá y es muy fácil enseñarle a niños si los maestros también son niños, es muy divertido además. Ancona Lara informó que durante el presente periodo son 120 los niños y adolescentes que se encuentran tomando cursos de verano sobre iniciación artística, pintura, instrumentación musical, canto y danzas diversas, además de realizar visitas guiadas a parques ecoturísticos y disfrutar la proyección de películas en cines. Sin embargo, el director de Cultura dio a conocer que esas actividades y que finalizarán el próximo 9 de agosto. Desde Preya del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco. ¡Gracias!